La Delegación Municipal de Igualdad y Asuntos Sociales ha promovido la renovación del mobiliario en los distintos centros de día del término municipal que ha comenzado en Taraguilla. La concejal de este departamento, María Teresa Benítez, y el Teniente de Alcalde Delegado de la Zona Interior, Juan Manuel Ordóñez, han estado este miércoles en las instalaciones de Taraguilla, las primeras donde se ha llevado a cabo esta renovación. Benítez explicó que como consecuencia del uso a lo largo de los años, el mobiliario de los distintos centros de día para la tercera edad del municipio precisaba una renovación, especialmente de sillas y mesas. La Edil deseó que los usuarios estén contentos con esta actuación. Desde la Delegación de Igualdad y Asuntos Sociales se ha promovido la renovación del mobiliario de los centros de día del municipio. Hemos comenzado por el centro de día de Taraguilla en el que hemos sustituido las mesas y las sillas y progresivamente iremos cambiando el mobiliario del resto de centros de día del municipio. Desde aquí desear que todos los usuarios disfruten de este nuevo mobiliario y por supuesto que lo cuiden.